Mi nombre es Isaías Mata, soy pintor muralista con estudios de literatura y antropología. Y ahora estoy acá en Mendoza, invitado por la Comisión de los Derechos Humanos de Godoy Cruz. Y bueno, es un placer estar acá en esta ciudad tan linda, y sobre todo realmente venir a este cuarto encuentro de moralismo y arte público latinoamericano, donde estamos compartiendo con muchísimos amigos, entrañables amigos, hermanos, que tenemos una amistad fuerte desde hace muchísimos años. Y reencontrarme también con nuevos colegas que están en esta propuesta estética a favor, digamos, de la comunidad y de los pueblos. A mí me tocó pintar a José Carlos Mariátegui, uno de los grandes pensadores peruanos, que aportó mucho realmente a reflexionar sobre los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de América Latina. Y ese es un enorme honor, pintar a un personaje tan importante. Y también decir que agradezco sobremanera a esta Comisión de los Derechos Humanos de Godoy Cruz, a través de Diego Careca, que hace posible este hermoso encuentro, donde estamos reunidos más de 80, digamos, trabajadores de las artes, y en este caso, trabajadores del arte público. De manera que estoy muy contento, muy alegre. No es la primera vez que estoy aquí en Argentina, he estado muchísimas veces. He vivido en Corrientes, Argentina. He participado en muchísimos encuentros desarrollados acá en Santiago del Estero, en Corrientes, Mar de Plata, y hoy estoy acá en el 12. De manera que, nuevamente, es una manera de agradecer y sentirme contento, y de trabajar también, en este caso, con un gran amigo, como es Juan William George, que es el que me está apoyando realmente a la producción de este mural. Agradezco realmente este espacio que se me da para lanzar estas ideas y compartir estas ideas. Gracias.